Es el tobogano, mira, es el tobogano, mira, es el tobogano, es el tobogano, es que me gusta esta fileta porque no es de todas las cosas, mira, es el tobogano, mira, es el juego, es el juego de bici pap, mi marido y mi delicia de guatita, mi chupita, ¿te empujó? ¿Se te puede que quita? ¿Se te está haciendo el marito? ¿Vale a filmar? ¿Vale? ¿Vale a filmar?